Ayer 3 de noviembre, la región autónoma de la costa Caribe Norte recibió el embate del huracán ETA, un huracán catalogado super peligroso de categoría 4, un huracán que ya había sido pronosticado. Sin embargo, no se tomaron las medidas necesarias en tiempo informa. Hemos tenido información desde los territorios que tras su paso los daños han sido grandes, han sido severos. Hemos podido colaborarlo en la ciudad de Bilwi. Asimismo, tenemos información de las comunidades indígenas de Wawa, Walpaxixa, Prinsu, Karatá. Las comunidades han sido arrasadas en gran parte. Gracias a Dios no hay vidas humanas que lamentar. Sin embargo, no tenemos toda la información, puesto que muchas de estas comunidades carecen de energía eléctrica, incluso en las comunidades indígenas del litoral norte, en el llano, desde antes del huracán, estas comunidades estaban sin energía eléctrica, no pudiendo recibir la información en tiempo informa. Sin embargo, las comunidades tomaron sus medidas, se auto evacuaron, se autocuidaron y hoy en día están necesitando de la ayuda de todos nosotros, de todos ustedes y de todos nosotros. Aprovecho para pedir ayuda humanitaria. Sé que el pueblo de Nicaragua es un pueblo con gran corazón. Estoy apelando a la voluntad de la población, en general, asimismo, a la ayuda internacional para asistir a estas comunidades que hoy en día necesitan mucho del apoyo de todos. Sabemos que estas comunidades están dentro de las comunidades más pobres del país y requieren de mucha atención y ayuda. Gracias. Una vez más, el régimen de Ortega y Morío se ensañan en contra de la población nicaragüense. En esta ocasión, se ensañan contra pobladores de la costa caribe norte del país que, ante la entrada del huracán Eta a esa zona, han buscado refugio, entre ellos por la ausencia de respuesta de la dictadura de Ortega y Morío, quien ha tenido al menos tres días para prepararse ante esta emergencia. Desde las distintas fuerzas organizadas y ciudadanas en este país, estamos movilizándonos para dar muestras de solidaridad y acopiar alimentos y distintos tipos de víveres que puedan llegar a estos pobladores. Y el régimen, una vez más, se ensaña y hostiga los centros de acopio que se están activando voluntariamente en todo el país. También en el Caribe Sur y el Caribe Norte. Como oposición nicaragüense, animamos a seguir con las muestras de solidaridad a pesar del hostigamiento y a seguir denunciando cada una de las faltas y de las arbitrariedades y de la criminalización de solidaridad que hace el régimen. Y también hacemos un llamado a que estemos atentos para apoyar a estas familias que están necesitando de nuestro apoyo. Solo la solidaridad entre nosotros va a ser posible que logremos acuerpar a quienes hoy lo necesitan.